Pues amigos, comentarles de entrada, como bien sabemos, está este intento de oposición, donde diez gobernadores están haciendo un verdadero espectáculo politiquero, haciendo el ridículo, no solamente nacional, sino internacional, ¿Verdad? Pues le han dicho al presidente que se deje ayudar esta este congal federalista, ¿Verdad? Con esa frase, cerraron un documento que enviaron los integrantes de este congal al gobierno, al gobierno central. Bueno, pues dentro de ellos, señoras y señores, ya este, nombran a uno de estos personajes panistas, pues parte de estos personajes, un panista, como el procurador de los derechos humanos del estado, es el exsecretario general y exdiputado del PAN de Guanajuato, quien ocupa para este cargo en Guanajuato, y quien no tiene la menor experiencia en el tema, acaso será de daso el hecho de que lo hayan puesto a a este vato ahí, pues parece, parece ser que sí. Vicente Esqueda será el procurador de los derechos humanos, va a ocupar el cargo por los próximos cuatro años, su afiliación al PAN fue motivo de debate durante el proceso de esta votación, véalo, conózcalo, ahí está prácticamente, de acuerdo a la información, señores, que transcurre allá en en Guanajuato, bueno, pues es que este vato, señores, pues fue designado por diputados locales como procurador allá en en ese estado, los próximos cuatro años estará ocupando una votación polémica, ya que Vicente Jesús Esqueda, pues es panista, tiene amplia proyectora en materia administrativa, pero solo un foro de derechos humanos realizado en el sistema educativo, Universidad Latinoamericana, el nuevo procurador obtuvo treinta y dos votos a favor, José Manuel Ramos Robles, tres votos, y Carla Gabriel Alcázar Olvera, solo un voto, que era la 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 tercia que estaban, pues, nominados, ¿verdad? ¿Qué dice? Por su parte, Morena, señores, pues ya está acusando de imposición del gobernador en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, es natural, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, en diferentes videos, que la gran mayoría de las entidades es triste, como los cargos de muchas instituciones y dependencias las ocupan personas allegadas justamente a los gobernadrones, ¿verdad? Y esto no es, no es raro. Educación, un achichincle del gobernador, el director de salud, otra funda del gobernador, en todas las dependencias, finanzas, ¿quién a quién ponen? Otro, otro lambiscón del gobernador. Así se mueven las entidades, señores, pura gente que le pueda servir de tapete para hacer sus cochinos movimientos, o que en su defecto le tapen todos sus cochinos movimientos a los gobernadores, ¿verdad? Pago de favores dentro del sistema politiquero de estos, de estos lacras. Morena dice que los panistas, pues, impulsaron a Vicente Esqueda, el único aspirante de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado con militancia partidista. Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local dieron la más alta calificación en la terna al panista Vicente, el único con militancia partidista entre los diez aspirantes registrados para ocupar la titularidad de la Procuraduría, quien además carece de experiencia o formación en la materia, pues, fue, fue el machuchón, los dos últimos acreditaron experiencia y formación académica en derechos humanos, sin embargo, bueno, pues, este vato es el que ganó, es el que se quedó, ¿verdad? Y pues, ahí dice, sabemos que la mayoría es la que va a prevalecer, es la que va a mandar la línea, y sabemos de dónde viene esa línea, desde Palacio de Gobierno, y desafortunadamente nuestros compañeros panistas siguen la línea del mando, decía Raúl Márquez Albot, también, también de Morena, señores, pues, es parte de cómo se vienen moviendo estos espurios, y fíjense nada más, qué curioso, señores, que resulta que el top cinco en el país de los cinco gobernadores mejor evaluados, está prácticamente dominado este top cinco por panistas, dice, desde hace mucho, por los preanistas que tanto, pues, no quieren a López Obrador, felicidades a todos, especialmente a Diego Sinué, que se entere todo Morena, que en Guanajuato se sabe trabajar bien, y aquí está el top cinco, chéquelo usted mismo, eh, ahí va, en el número uno, hágame usted el favor, está Claudia Pavlovich del PRI, de Sonora, oye, está involucrada, aparece su nombre en lo de Operación Zafiro, esto de Manlio Fabio Beltrones, se le señalaba de contratos ahí, a familiares, y una verdadera porquería, lo que saben hacer los gobernadores, a negocio redondo, y ni quien les diga nada, ¿por qué? Pues porque son autónomos. Mauricio Vila, de Yucatán, también del PAN, el número dos, el número tres, Diego Sinué de Guanajuato, uno de los estados más violentos, que ahorita en la actualidad, pues, parece una zona de, 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 de guerra, la verdad, es que Guanajuato sí, parece un estado sin ley, ¿verdad? El número tres, señores, ahí está Diego Sinué del PAN, el número cuatro, Francisco Domínguez de Querétaro, también del PAN, y en el número cinco, hágame usted el reverendo favor, Javier Corral, de Chihuahua, el número seis, Miguel Ángel Riquelme Solís, y bueno, pues, ahí están, Jaime Bonilla, de Baja California, en el lugar siete, en el ocho, Carlos Joaquín, de Quintana Roo, del PAN, Alejandro Murat, de Oaxaca, en el nueve, y Omar Fallat, en el lugar número diez. Estos son el top ten, pero prácticamente el top cinco, dominado por cuatro, cuatro panistas, señores, esto es lo que ofrece como resultado esta esta encuesta. Obviamente, pues, sí, ya sabemos, massive caller, ¿verdad? Si no me equivoco, estos son los que decían en el dos mil dieciocho que Meade, creo, o Anaya, iban en el top de las de las preferencias. Ay, Dios mío, pues, ahí está, señores, ¿verdad? Parte, parte de lo que se viene, sin embargo, bueno, pues, a lo que venimos, la cereza, el pastel, señores, los diputados del PRIAN, ya le autorizaron al gobernador Diego Sinué, gobernador panista, endeudar a los guanajuatenses con cinco mil millones de pesos, que serán pagados en veinte años, ya aprueban a Diego Sinué, a la la deuda, para contratar, para contratar esta, pues, esta partida al estado de Guanajuato, ya aprueban, aprueban el billete a Diego Diego Sinué, por mayoría, señores, las comisiones de unidad de hacienda y fiscalización de gobernación y puntos constitucionales, ya le autorizaron al gobernador Diego Sinué, la contratación de una nueva deuda pública por cinco mil millones de pesos, a pagar en un plazo de veinte, de veinte años. De acuerdo con los datos, por la unidad de estudios de las finanzas públicas, ese plazo se estarían pagando casi nueve mil millones de pesos, debido a que cuatro mil millones serían los intereses que se generarían, por lo que de entrada el diputado Raúl Márquez se manifestó en contra del nuevo empréstito. Ah, pues, ahí está, hay quienes no están de acuerdo, dicen que va a ser para infraestructura, equipamiento educativo, van a destinar seiscientos millones de pesos, para infraestructura social sostenible, para el desarrollo regional, mil millones de pesos, para conectividad terrestre y movilidad, mil ochocientos cuarenta, y bueno, pues, ya ahí argumentaron y justificaron, este, cómo van a distribuir la lana, lo que sí, bueno, pues, entonces, ¿dónde está el dinero que les entregó ya la federación? Porque, bueno, no nos van a decir ni a meter el dedo en la boca para venir a contarnos que no hay dinero, porque el gobierno federal no les ha dado, cuando claramente el presidente desde Palacio Nacional dijo, hey, ni un peso les debemos a estas entidades, sin embargo, bueno, pues, hoy vemos cómo este intento de gobernador, que por cierto, aparece dentro de los mejores evaluados, pues, va a dejar bien atorado a su estado por los próximos veinte años. Yo lo sostengo, lo digo, y lo vuelvo a recalcar, deberían de, antes de entregar el cargo, dar cuentas también de cómo se van, así como al momento de llegar, les piden la declaración tres de tres, van, la registran, estos son mis bienes, es lo que tengo, esto es lo que hay, cuando se van también deberían de hacerles una investigación, ¿por qué? Pues, porque así debe de ser, a ver, ya te vas, entrégame las cuentas antes de que te vayas, cuentas claras, amistades largas, que no te cuadra algo, pues, aquí pagas, papacito, mamacita, porque no se pueden retirar nada más así, luego es un batallar, porque años después se encuentran cochinada, cochina corrupción dentro de su mandato, y pues, que ya prescribió, y bueno, se vuelve todo un circo romano, nada, papi, así como llega, recibe, así tiene que entregar, finanzas públicas sanas, y que también, de verdad, los otros no reciban, oye, pero que tenemos, no, 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 te voy a recibir, hasta que no me entregues bien las cosas, el problema es que las entidades no nos hagamos, tristemente, pues, muchas de las veces, la mayoría, el gobernador siguiente, pues, es el tapón del que sigue, y esto termina siendo una cadena de tapaderas, y esto no, no da un avance fructífero. Señores, pero esa es mi opinión, ¿cuál es la suya? Se la voy a agradecer, como siempre, en la cajita de las opiniones, por supuesto, si están en el YouTube, los invito a que se suscriban al canal, y que activen la campanita de notificaciones, para que el YouTube, les avise, cada que tenemos algún, algún videíto nuevo, y seas de los primeros en enterarte.